Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que ha llegado ya a su novena edición y que podemos conseguir fácilmente entrando en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen cómodamente a casa porque estamos orgullosos de ser españoles este es el libro que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia Han pasado 25 años de estas imágenes que les vamos a mostrar Era el 1 de julio de 1997 El funcionario de prisiones, José Antonio Ortega Lara era liberado por la Guardia Civil tras haber permanecido 532 días secuestrado por ETA Fue el secuestro más largo de la historia de la banda criminal Sus captores tenían intención de dejarle morir de hambre en el pequeño Zulo en el que le tenían recluido desde que le secuestraron el 17 de enero de 1996 Pero fue la insistencia de la Guardia Civil la que permitió su liberación El entonces capitán Manuel Sánchez Corbí estaba registrando con sus hombres una nave industrial a las afueras de Mondragón Lo removieron todo pero no localizaron nada Estaban a punto de abandonar pero el capitán Sánchez Corbí insistió en mover una maquinaria pesada y al desplazarla quedó al descubierto el agujero que daba entrada al Zulo Ahí localizaron con vida a Ortega Lara que para ese entonces ya había decidido el día en que pensaba suicidarse El aniversario de la liberación de Ortega Lara coincide con el acuerdo que el gobierno de Sánchez ha alcanzado con los Bildutarras para que apoyen su ley de memoria democrática A cambio obtienen la creación de una comisión de investigación sobre la supuesta vulneración de derechos humanos en España entre 1978 y 1983 Los albaceas de la memoria de ETA pretenden presentar a los terroristas de la banda como víctimas de torturas desde la entrada en vigor de la Constitución y hasta poco después de la llegada de Felipe González al poder El periodo se amplía hasta diciembre de 1983 para poder reabrir los casos de Lhasa y Zabala y el de Segundo Marey es decir, la actividad de los Gal cuando Felipe González era presidente del gobierno y su ministro del Interior era José Barrio Nuevo También se pretende investigar el llamado caso Almería en el que murieron tres jóvenes al ser confundidos con terroristas de ETA en Roquetas de Mar Tenemos comunicación con nuestro analista Lucio Muñoz Don Lucio, muy buenas noches Buenas noches, don Javier Como siempre, un abrazo para todos ¿Qué reflexión le merece que estemos conmemorando justamente hoy ese 25 aniversario de la liberación de Ortega Lara? Pues desde mi humilde punto de vista, don Javier hay que enmarcar todos estos asuntos en un proceso, en un proyecto político también económico, más social que está viviendo España Es un proyecto político ideado por la izquierda un proyecto político ideado también en concreto por Zapatero por el antiguo presidente del PSOE y del secretario general del PSOE y también de España y este proceso es un proceso de transformación en el cual, pues, hay varias claves Una es las subvenciones masivas que se dan a los medios de comunicación españoles para que planquen a Bildu para que presenten a Bildu como un proyecto político como un partido político libre de asesinato tanto en cuanto no es así porque son los herederos de ETA de los asesinos Estos medios de comunicación la mayoría de ellos pues no hablan de estos asuntos en virtud de unas cuantiosas subvenciones por parte del gobierno y por parte de los partidos políticos de izquierda También la entrada masiva de inmigrantes sobre todo marroquíes, magrebíes, africanos todos estos nuevos españoles porque los nacionalizarán y votarán al PSOE Tampoco saben nada de estos asuntos y si lo saben, les da igual Y por último, la pandemia no la provocaron ellos, por supuesto pero aprovecharon para que murieran muchísimas personas de las antiguas generaciones de las generaciones que sacaron a España adelante unas personas que no nunca hubieran olvidado los crímenes de ETA ¿Y por qué se está produciendo este proyecto de ingeniería social y política? Pues muy bien, muy sencillo porque Zapatero vio que fue un adelantado a Sánchez Sánchez ha cristalizado el proyecto pero Zapatero lo ideó lo creó, lo fundó Zapatero vio que la izquierda por sí sola no gobernaría y necesitaba a los independentistas catalanes y los independentistas pascos Este es el trasfondo de todo lo que está ocurriendo Don Javier desde mi humilde punto de vista Y Don Lucio ¿Qué le parece el acuerdo? Bildu vota a favor de la ley de memoria democrática y a cambio se le permite formar una comisión de investigación sobre presuntas torturas a etarras durante la transición Pues me parece otro acuerdo más entre los etarras asesinos de Bildu y entre el inhumano e inmoral PSOE de Sánchez evidentemente quieren sacar la ley de memoria histórica y por supuesto Bildu ha impuesto su ley en cuanto a los GAL se va pues a investigar el periodo comprendido hasta bueno hasta 1963 como ha dicho usted y en esta época no olvidemos que actuaron los GAL los GAL fueron pues un grupo antiterrorista creado por el PSOE el gobierno de Felipe González no había otro remedio más que crear este grupo por tanto aunque fuera terrorismo político paralelo pero de estado terrorismo de estado pero no había otra no había otra fórmula para luchar contra la ETA desde mi humilde punto de vista creo que lo hizo bien Felipe González en este sentido aunque evidentemente era un grupo ilegal pero hay que hay que enmarcar este este asunto en el contexto de 1983 por supuesto lo que sí pasó es que luego pues los miembros de GAL se corrompieron y se quedaron con el dinero de los fondos reservados pues de determinados para la lucha antiterrorista este fue el problema el problema fue la corrupción de unos señores que pues lideraban el GAL pero pero no había otro remedio más que crear un GAL para luchar contra el terrorismo contra la ETA que por aquel entonces no olvidemos que pues era asesinato casi diario por tanto este este es el el fondo del apoyo de Bildu al PSOE y el PSOE pues evidentemente quiere sacar adelante esta ley de memoria democrática para pues para cambiar la mentalidad y para hacerles a las nuevas generaciones pues hacerles auténticos analfabetos y desconocedores de la historia de España para que voten a la izquierda pues en un día como hoy queríamos recordar el sufrimiento de José Antonio Ortega Lara hace 25 años liberado por la Guardia Civil aunque lamentablemente después ETA para contestar a esa liberación secuestraba y asesinaba a Miguel Ángel Blanco Don Lucio Muñoz muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en los Entocables Muchísimas gracias a todos ustedes por supuesto a usted en concreto Don Javier que tengan un feliz fin de semana y el que se vaya de vacaciones pues unas felices vacaciones Feliz fin de semana Almudena Bueno yo sin ánimo de polemizar quiero empezar diciendo que condena absolutamente el terrorismo de los GAL no porque robaran que viene a ser tanto como decir que condenas a ETA porque tenían historias de narcotráfico sino porque fueron una banda terrorista y lo tengo muy claro y no estoy para nada de acuerdo con que se pueda blanquear ni a unos ni a otros estaba viendo yo las imágenes de la liberación de Ortega Lara la recuerdo perfectamente eran unos años en que íbamos todos con el lazo azul ese lazo que comienza en el año 93 cuando ETA secuestra a Julio Iglesias Zamora que además era el lazo que se llevaba en la solapa porque se intentaba hacer la A de Ascatu que en Vasco es libertad recuerdo perfectamente esas imágenes porque cuando Antonio Lara sale del Zulo era la imagen de un prisionero de Auschwitz es que es la imagen que más se parece a esa imagen de José Antonio Ortega Lara el día de su feliz liberación gracias como siempre a nuestros magníficas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado hay que decirlo luego efectivamente los puestos sobre la mesa la alegría nos duró poco porque seis días después creo que fue cinco o seis días después el día 10 le secuestraron y el 13 le asesinaron efectivamente secuestraron a Miguel Ángel Blanco porque en ese momento la banda terrorista ETA era lo que es ahora pues una banda terrorista que pretendía sembrar el terror y a mí lo que me da mucha pena cuando habéis sacado el tema de la ley de memoria democrática y no quiero mezclar ambas cuestiones pero está claro que vamos a asistir a una batalla del PSOE contra el PSOE porque qué opinan los antiguos dirigentes del PSOE Barrio Nuevo Felipe González de que ahora el partido sanchista vaya a aprobar junto con el brazo político de la banda terrorista ETA es decir el brazo político de los nazis que tuvieron secuestrado a José Antonio Ortega Lara una ley de memoria democrática para revisar los crímenes de los GAL que fueron cometidos por cargos socialistas yo creo que vamos a asistir a una batalla de PSOE contra PSOE y a mí lo que me da de verdad muchísima pena es la batasunización del partido sanchista quién nos iba a decir lo dijo la madre de Joseba Pagaza en su día veremos cosas que nos helarán la sangre y las estamos viendo se lo dijo a Pache López y a mí sí y me da realmente mucha pena porque yo creo que el partido socialista está formado el partido socialista toda la vida de magníficos militantes de gente que tiene clarísimo que está contra el terrorismo de la banda ETA que tiene muy claros los principios morales la lástima es que no así lo tengan tan claro sus actuales dirigentes que se han cargado el PSOE para convertirlo en ese partido sanchista batasunizado Luis bueno hoy 25 años después de esa efeméride esa afortunada efeméride que podía haber sido muchísimo peor desgraciadamente afortunadamente tenemos una una auténtica contradicción tenemos a un Ortega Lárea que está echado como si fuera hoy un facha y a un Otegi como un hombre de estado y hombre de paz y hombre de paz y de estado es absolutamente inconcebible quiero decir la imagen que hemos visto la imagen de las portadas de aquel día bueno del día siguiente era la imagen de la crueldad la villanía y la infamia de ETA y de sus modos de actuar asesinando secuestrando y atemorizando a toda la ciudadanía española es increíble es inconcebible que en estos momentos el gobierno de Pedro Sánchez a pesar de que es un grupo político legal y que está en el Parlamento Español en el Parlamento de Madrid haga cada día más acuerdos políticos que tienen una entidad importante y en este caso también en este caso en concreto el de la ley de la humanidad histórica es una bofetada a los gobiernos de Felipe es una auténtica bofetada a los gobiernos de González y a todos sus a todos sus ministros yo creo que veremos a ver exactamente aparte del acuerdo veremos a ver cómo sale definitivamente esa ley del Parlamento Español pero deberíamos de verdad en estos momentos tan complicados que vive la sociedad en general el mundo el mundo en general y la sociedad española en particular deberíamos de mirar todos hacia adelante todo nuestro esfuerzo nuestras energías debían de ser para atemperar un poco el presente y mirar y asegurarnos el futuro sobre todo para las nuevas generaciones y no mirar tanto el espejo retrovisor no intentar ganar la guerra civil 80 años después y no intentar tercibergar o blanquear una época que fue dolorosísima que fue dolorosísima para el Partido Popular que fue dolorosísima para el Partido Socialista que fue terrible para toda la ciudadanía porque en definitiva estábamos todos en el punto de miradeta es decir la gente que vivíamos en Madrid y en el norte de España muchísimo más es que podías tener la mala suerte de pasear como el señor que decíamos el otro día un americano si no me equivoco haciendo footing por la plaza de la República Argentina le estalló un cocheo y le mató quiere decir que eso 25 años después se intente blanquear porque se considere que tenemos que incorporar a los herederos de ETA incorporarles a la sociedad sí incorporarles a la política también pero con unos ciertos límites y más teniendo en cuenta que ellos siguen sin pedir perdón o sea Bildo sigue sin pedir perdón oficialmente terrible el secuestro de Ortega Lara indescriptible o sea no pueden imaginar lo que podrían ser esos más de 500 y pico días en un habitáculo con poca movilidad o sea tienes que tener una fortaleza mental para poder sobrevivir tremenda y luego pues sobre las palabras del invitado blanqueando un tipo de terrorismo el terrorismo y estoy con Albudena el terrorismo es terrorismo venga de donde venga y Luis y hay veces que hay que mirar el retrovisor para justamente hacer justicia y también sobre todo para no repetir los mismos errores y no podemos no es blanquear ni muchísimo menos hay que tener esa mirada firme hacia nuestra historia y saber qué es lo que realmente pasó y esto tampoco es que vaya a romper era el Partido Socialista o sea el Partido Socialista estuvo fuerte en esos momentos su compromiso era firme con ello y además luego finalmente fue en un gobierno al Partido Socialista cuando ETA dejó las armas entonces el compromiso siempre ha estado ahí ahora tenemos un partido político que es Bildu que le hemos pedido infinidad de veces infinidad de veces que las ideas que las ideas se defienden con la palabra no con la violencia y no a través de las armas ellos ahora mismo no son el heredero político de ETA o sea esto de llamarles Bildu de Tarras ya tenemos sentencias en las cuales se le ha convencido a una presentadora de comunicación muy famosa ha tenido que rectificar porque efectivamente no es el brazo político de ETA ni tampoco lo es el heredero de ETA Bildu es una coalición de muchos partidos en el cual está un partido que se llamaba Usko Alcartasuna que lideró también la batalla contra ETA que su líder fue Carlos Garicochea fue además Lenda Cari o sea no podemos llegar a esta conclusión ETA al final está desaparecida finalmente tanto nuestras fuerzas de seguridad tanto como la sociedad española sus ciudadanos han podido acabar con ella gracias a Dios o sea ETA no está lleva más de 10 años desaparecida y lo que tenemos que felicitarnos es porque no estén pues dando ese terror en nuestra sociedad y gracias a que la sociedad y las fuerzas de seguridad acabaron con ellas y hoy hay un partido en el cual hay una coalición de varios de ellos en los que está ejercitando pues la acción política en el parlamento a través de las instituciones como otros partidos que también herederos de otros regímenes están realizando su acción democrática a través de las instituciones entonces por favor empecemos a normalizar las cosas tal como son y no falseemos un poco a la historia bueno yo muy brevemente porque no me gusta polemizar con este tema además yo sé que Ana está contra la banda terrorista ETA como se llama todos los españoles pero sí quiero matizar una cosa si ETA hoy no mata ETA no se ha disuelto ETA no ha entregado las armas ETA no ha mostrado el más mínimo arrepentimiento si no mata es porque está consiguiendo sus objetivos políticos sin necesidad de matar y por otro lado yo he dicho que Bildu son los portavoces políticos de ETA porque es verdad que está Euskal Alcartasuna pero también es verdad que está Xortu son varios partidos y que está El Gordo Otegi alias El Gordo lo siento que es el alias que tenía muchos partidos pues ahí está El Gordo condenado por terrorismo porque Otegi es un terrorista porque ha sido condenado Europa la ha retirado no tiene varias condenas y está condenado por pertenencia a banda armada Otegi es un terrorista y luego con respecto a lo de que no se va a romper el PSOE por esta historia de la ley de memoria democrática y el juzgar otra vez los crímenes de la Saizabala en esa manía que tiene el comunismo siempre de tratar de reescribir la historia que también es lo que están intentando hacer con las víctimas del terrorismo blanqueando a los asesinos yo estoy de acuerdo no se va a romper el PSOE pero es que el PSOE ya no existe ahora lo que hay es el partido Sánchez Luis Ana en ese sentido tienes toda la razón Bildu no son los herederos de ETA sino que es el brazo ni siquiera el brazo político es la organización política de ETA David Pla no te doy ha nacido después de ETA no te doy una opinión simplemente te doy un titular David Pla el último jefe de ETA tendrá un cargo de responsabilidad en la dirección de Sortu Sortu es uno de los partidos políticos que conforman ETA perdón que conforman Bildu Bildu Barra ETA no es que lo diga yo es que lo dicen ellos eligiendo a gente que eran militantes de ETA que eran terroristas de ETA que eran y no solamente es el caso de Pla sino hay varios más no simplemente en el caso de Otegi sino en algunos casos más y por qué lo hacen porque ellos es verdad que lo han hecho siempre lo han justificado primeramente porque querían desactivar a grupúsculos que hay dentro de la organización que son mucho más radicales y que querían la vuelta a la lucha armada y han incorporado para digamos un poco esgrimir que los auténticos ETA como el señor David Pla bueno el individuo David Pla estaba en la organización de verdad no blanqueemos aquella época fue durísima fue durísima hay una ley de partidos pregúntaselo perdona y si no pregúntaselo al facha de Ortega Lara pregúntalo y pregúntaselo al que puede responderte porque hay mucha gente que no nos podría responder porque está esgraciada no se blanquea es más hay una ley de partidos que cualquier partido que quiera concurrir en unas elecciones y aparte te coges en los estatutos de Bildu y condenan abiertamente la violencia y si no no podrían concurrir a las elecciones es que esto de verdad y como periodista Luis te invito que te leas los estatutos de Bildu como los de cualquier otro partido que están en el Congreso a ver si encuentras que algún partido de los que están sentados en el Congreso ponen que valoran para la acción política el uso de la violencia por eso se les invitaba a que defendiera sus ideas a través de las instituciones no fuera de ella los estatutos del Partido Comunista de España pone que son demócratas jaja bueno y hay otros partidos que dicen que no van que son limpios ya hay transparencia y luego hay corrupción que le vamos a hacer tampoco lo pone bueno bueno es lo que hay a ver que Sortu es el brazo político de ETA es negarlo es como negar que horas de noche que eso ya va a pasar a las 10 de la noche ah bueno ya hemos pasado de Sortu a Bildu ya de Bildu ya pasamos a Sortu pero si es el mismo argumento Sortu forma parte de Bildu quien se quiera juntar con el brazo político de una banda terrorista a mí por lo menos moralmente me parece más de lo mismo y desde luego yo no pienso rectificar jamás cuando digo que Bildu son los portavoces políticos de la banda terrorista ETA que ni se ha disuelto ni ha entregado las armas ni ha pedido perdón y ante la cual está de rodillas Pedro Sánchez no está de rodillas de nadie está de rodillas hay unos grupos parlamentarios y en los cuales se llegan a acuerdos como los llevó el señor Maroto en Vitoria también con Bildu y lo puse verde bueno pero es lo que tiene la política es que a mí con ese tema no me vengan porque yo lo puse verde no se puede acordar nada con terroristas como Otegi ni se acuerda con Otegi ni se acuerda con los de los GAL ni se acuerda con el de Bataclan Almodena la te va nerviosa y la política llega a una serie de acuerdos con las fuerzas políticas que están representadas en todas las instituciones en el Congreso en el Ayuntamiento de Vitoria en cualquier institución me parece muy bien es perfectamente legal es legal pero es completamente ¿me puedes decir las veces que ha votado en el Congreso el Partido Popular con Bildu? es ¿unas cuantas veces? una resolución es votar como vamos a ver que sánchez está negociando con bildu que había un partido socialista en la época de redondo era redondo terreros en la época de redondo terreros que no se sentaba con los los portavoces de la banda terrorista porque es una absoluta inmoralidad pues mira los que mataron en bataclan ahora no están en activo yo no me sentaría con el que acaban de condenar porque es una inmoralidad el partido sanchista carece de moral porque no es que esté votando lo mismo porque no me gusta el colocar una farola es que está negociando con reconoce que el partido popular vota iniciativas sin el avivio pues si es el programa la culpa es de la guerra del kobe y no lo podéis pero estamos hablando de la memoria democrática de verdad que sánchez está pactando con modena intentó cuando hablas tú escucharte entonces permíteme que te diga cosas y tú dices otras y te las respeto por lo mismo te digo si te parece inmoral de toda lógica me gustaría que cuando se vayan a votar ciertas iniciativas en el congreso pues oye decir no oye me ha comido uno y además que todos voten lo que diga sánchez y no votéis juntos tú no entiendes ana esto es muy sencillo yo alcalde quiero colocar una farola en el lado izquierdo de la calle y en el consistorio están representados el pp bildu tatatatatata y deciden que les gusta más ponerlo en el centro de la plaza porque va a dar más sombra y votan no eso no es lo mismo que negociar la ley de memoria democrática con los portavoces políticos de los asesinos negociar es una iniciativa es una iniciativa legislativa lo mismo la ley de memoria histórica todavía pero es casi ha habido anteriormente la señal astra llegó a acuerdos con los señores de bildu para otra serie determinadas de leyes sorprende sorprende y disgusta y bueno no disgusta a sánchez y a la mayoría de la ciudadanía española identifica la mayoría de la ciudadanía española todavía identifica a los individuos de la de bildu me pregunto por qué me pregunto por qué por qué por entre otras cosas porque no hombre un tipo que se ha sido presidente porque de pronto cuando salen de la cárcel estos asesinos les reciben en su pueblo apoyados por la gente de sortú y apoyados por la gente de bildu por eso los identifican porque no sigue siguen sin pedir perdón porque de pronto muestran se muestran reacios a reconocer no solamente los errores sino que fueron unas viles asesinos durante tantísimo tiempo increíble es decir ante eso el señor sánchez que puede tener otras opciones de negociación para determinados temas escogiendo el último homenaje que estuvieron en que no fueron las asociaciones fue así que no fueron las asociaciones cuando fuera en el congreso la portavoz de bildu estuvo estuvo en ese homenaje de estuvo y estuvo pero bueno la portavoz de bildu estuvo claro claro por eso no fueron las víctimas bueno a mí me encantaría que en otros momentos otros vamos a sentar en una misma mesa mengele y alguno de los muertos gemelos al modena este país ha pasado por 40 años de dictadura y todavía a muchos enemigos como una respuesta pero que tiene que ver ahora franco tampoco han pedido perdón pero que tiene que ver ahora franco y a mí me encantaría escucharlo que es el único país el único país en el mundo que ha pasado por una dictadura de 40 años y sus responsables todavía no han pedido perdón hay muchos perdones que necesitan los españoles es otro país muy cerquita que ahora tiene mucho protagonismo que son los queridos amigos de putin y los rusos que también tampoco siguen pidiendo perdón por stalin y por todos los asesinatos que hicieron los comunistas de verdad han anunciado en esta ocasión en esta ocasión de verdad que no tiene razón es decir es injustificable que un gobierno que tiene otras opciones que obtiene otras opciones negocio determinadas determinadas leyes con los representantes los herederos no hay a veces otras opciones lo que pasa es que de la derecha queréis dar y machacar con ese tema cuando ETA lleva diez años para dejar y de alguna manera pues de decirles que no tienen una si el espectáculo al que vamos a asistir con el revolverlo de los gals va a ser pero sabes quién ha cambiado de posición Pedro Sánchez ¿Sabes quién estaba luchando en España por la libertad y la democracia? los comunistas, los comunistas españoles y los socialistas comunes, los socialistas y comunistas españoles estaban aquí luchando, por favor Almudena es que es imposible que cada vez que abro la boca estás tú de eco el eco de Almudena, el eco de Almudena, de verdad aquí quienes estaban luchando porque llegara la democracia en España que eran comunistas y socialistas eso es indudable indudable, ¿no? entonces, empezamos que el régimen estadounidense tiene poco que ver con los comunistas europeos que estaban defendiendo la democracia en Europa o sea que separemos los términos, separemos los términos pero esto ya de verdad que los diputados legales y que constantemente se les esté uniendo a algo pasado y que con una carga para ver de alguna manera la negociación con los diputados sea ilegal o como algo mal no, amoral amoral, amoral y lo es amoral, bueno, pues a lo mejor para lo muy socialista negociar con un anarcoliberal pues también es amoral porque es que no tiene nada que ver entre las ayudas sociales cuando se negocia las ayudas sociales y se niegan ETA ha matado a nadie y ETA ha matado a 800 personas y si en tu concepto moral no ves la diferencia no, yo veo el aspecto moral de cuando se niegan las ayudas en los escudos sociales a las minorías y partidos deciden que no quieren ayudar que sí, que sí, que estamos Ana, de verdad, que está claro, que os mola más Bildu que el PP, ha quedado clarísimo tema suficientemente debatido saben ustedes que los intocables es un espacio de libertad donde nos gusta escuchar la opinión de todos los que la quieran expresar pueden hacerlo libremente pero tenemos bien claro quiénes son los asesinos y quiénes eran los asesinados la banda terrorista ETA es un grupo criminal un grupo comunista, independentista que durante muchos años estuvo asesinando gente, extorsionando y causando un profundo dolor derramando mucha sangre ya no matan porque consiguen sus objetivos a través de otro sistema en vez de utilizar coches bomba y tiros en la nuca lo hacen a través de su actividad política todos sabemos perfectamente y recordamos esos años de plomo en los que ETA era una banda asesina y tenía un brazo político que se llamaba Erry Batasuna que fue ilegalizado a instancias del juez Garzón Erry Batasuna ha ido cambiando de nombre con el paso de los años y han sido muchas las formaciones y las denominaciones que ha recibido pero sabemos perfectamente que son los mismos perros con diferentes collares en un día como hoy, lo único que queremos es recordar ese sufrimiento de José Antonio Ortega Lara ese asesinato de Miguel Ángel Blanco de esas más de 800 personas asesinadas por la banda terrorista ETA y pedir que no se blanquee el pasado criminal de ETA y que se respete la memoria de las víctimas creo que no se puede alterar la historia porque insisto los que mataban eran ellos y a los que mataban eran a nosotros, a los demócratas una pequeña pausa y volvemos de inmediato vamos a hablar de funcionarios porque este año la oferta pública de empleo ha sido la más grande de toda la historia, casi 45.000 plazas en los diversos estamentos de la administración una pausa y les hablamos de función pública Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes Desconecta del estrés y la monotonía del día a día Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar a la actividad y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas Complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros No lo dudes, visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es ¿Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia? Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto Que la democracia es lo que es, amigos, el imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo va a ser terrible para todos los partidos Recuerden que no les engañen Porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados Sabías que nuestro intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 Que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos Capaces de atravesar la barrera ácida del estómago Y estimular la producción de recursos inmunitarios Así como de proteger nuestras mucosas Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal Al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario Y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual En Parafarmacias Mundo Natural Aunque si quieres puedes quedarte en casa Y adquirirlo directamente en su página web Parafarmaciamundonatural.es O llamando al teléfono 91446000 Quédate en casa con Simbioline Megaflora Es de Mundo Natural La oferta pública de empleo en España en este año 2022 Es la más grande de la historia Casi 45.000 plazas incluyendo vacantes de turno libre y de promoción interna La mayor en cuanto a puestos ofertados en los diferentes cuerpos y escalas Pero son muchas más las personas que se preparan para presentarse a los exámenes correspondientes El grado de cualificación requerido es muy elevado Por lo que las oposiciones se convierten en todo un desafío ¿Cómo se preparan los opositores? ¿Qué trámites deben realizar? ¿Cuál es la mejor manera de estudiar estos abultados y tediosos temarios? Teresa Galvez Dávila es funcionaria de carrera en la Comunidad de Madrid Tiene una gran experiencia preparando oposiciones Y todo ese conocimiento lo ha plasmado en este libro Cómo opositar todas las claves para los procesos de estabilización, consolidación y funcionalización Teresa Galvez, muy buenas noches Muy buenas noches Bueno, ¿cómo se le ocurrió escribir un manual para aquellos que tienen previsto presentarse a unas oposiciones? Bueno, yo siempre desde que empecé a opositar asesoraba a alguna gente Porque me parecía que había una serie de cosas claves Y cuando ya empezaron los procesos de estabilización Decidí elaborar un base para mis compañeros que ahora se tienen que presentar a lo largo de los próximos meses Quería recopilar toda una serie de información que no tiene que ver con contenido Pero que es muy importante para los opositores ¿Cómo empezó usted a opositar? Cuénteme Yo era secretaria de dirección y quise poder criar a mi hija Y entonces me pasé del sector privado al sector público Y me fui encontrando cada cosa que decía Ojalá esto lo hubiera sabido antes y todo eso lo he incluido en el manual ¿A cuántas oposiciones se ha presentado usted? Yo creo que unas 20 o 30 Bueno, vamos a ver, ¿es usted un cerebrín o es una empollona? No, no, es que el tema es que yo empecé hace 20 años Y cogió un momento que cada vez se iba presentando más gente Entonces yo aprobé una que éramos 275 por plaza Aspirantes por plaza La Comunidad de Madrid tiene mucha demanda La gente quiere quedarse en la Comunidad de Madrid Porque presentarse al Estado fácilmente supone tener que salir de la Comunidad de Madrid ¿Y las 20 veces se presentó a la misma oposición o a distintas? No, no, yo me presenté ¿Y todas las perdió hasta la última o ganó varias? No, no, entré a la primera en la Comunidad de Madrid Lo cual ya era histórico porque no era fácil O sea, primera oposición que se presentaba y gana No, no, pero me presenté a ayuntamientos, a las universidades, al Estado Los opositores se suelen presentar a muchas oposiciones Primero para entrar como interino y luego para intentar sacar la plaza O sea, es un proceso que es multiintento, como quien dice ¿Es verdad el mito ese que dice que el opositor es un ser huraño Que se encierra en su casa y solo estudia, 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 estudia ¿Y no tiene vida? Desafortunadamente sí Sí, pero eso, bueno, se puede combatir, ¿no? Sí, una de las cosas que hablo en el libro Bueno, empieza con temas personales Precisamente porque una de las cosas que hay que intentar Es mantener el equilibrio mental, psicológico, el familiar, la salud Porque eso es fundamental, eso no se puede perder nunca Opositar es mucho más que estudiar, ¿no? Mucho más que estudiar, por eso son muchos los factores Y por ejemplo, el apoyo familiar, el tener muy centrado Yo le traigo en el libro a la gente muchas cosas que cuando yo me encontraba con ellas Decía, esto es una tarea titánica, ojalá lo hubiera sabido, ¿no? Entonces, por eso recopilo Y aparte han colaborado compañeros Se ha consultado a gente que no se ha presentado nunca Porque no es para mí, es para otra persona, ¿no? Y se ha contrastado mucho Es un libro que ha demorado dos años en salir adelante O sea, es un trabajo técnico muy elaborado Bueno, claro, que hacer el libro ha sido como prepararse a otras oposiciones, casi No, no, sí, sí, lo ha sido Cuénteme, ¿se puede opositar a cualquier edad? Sí, hay algunos cuerpos que tienen limitaciones Policía, guardia, algunos cuerpos tienen Pero en general, esa es una de las grandes ventajas Que hay muchísimas plazas que se puede presentar Alguien que tenga 50, 55 y 60 años Es decir, no hay un límite Lo cual es una oportunidad para mucha gente Cuando se encuentra desafortunadamente con unas edades complicadas Y necesita, lógicamente, pues tener un sustento, ¿no? En su libro hay una frase que dice Los jóvenes corren más rápido, pero los mayores se conocen mejor los atajos Sí, eso surgió porque este libro empezó para los procesos de estabilización Para mis compañeros, yo trabajo en el consorcio de transportes Y la mayoría de la gente que se tiene que presentar Tiene unas edades en torno a entre los 50, 55, 60 años Y es verdad que cuando uno es joven tiene unas virtudes Y cuando uno adquiere, se supone, una madurez Adquiere otras ventajas que suplen la rapidez El ímpetu que puede tener un joven Dígame la verdad, ¿qué es peor en nuestras oposiciones? ¿Saberse el temario o superar a la competencia? Bueno, el temario, luchar con el temario Son horas, hay temarios grupos a uno Puede demorar 6, 8 horas diarias de preparación Eso son muchas horas Y luego, yo cuando llegué a la Carlos III A la que era mi oposición Y cuando vi que todos esos estaban esperando para entrar Casi me dio un pasmo O sea, dije, no, ¿todos estos vienen a competir por lo que yo vengo? Era en los pabellones completos de la Carlos III Pero pues para 30 o 40 plazos Y yo decía, no puede ser verdad Y era verdad, es así Y esa es una de las cosas con las que hablo Hay una serie de recopios O sea, el libro está muy estructurado Y una de las cosas que recomiendo a cualquiera que lo compre Es que lea el apartado que yo denomino Hay una serie de relatos que se llama La Silla O sea, hay una de las cosas Es la parte técnica de preparar Y hay otra parte que es la parte psicológica Y la parte psicológica es fundamental en oposiciones ¿Es verdad que existe un cuerpo de opositores? Es decir, aquellos que suspenden y repiten y repiten y repiten Que se convierten casi en una profesión ser opositor A ver, yo creo que en este momento No debe haber menos de un millón de personas Preparando oposiciones en España Por los datos que suministran las academias Es decir, cuando esta academia dice que tengo tantos Y esta dice tal Pues si volumizas las diez principales que hay En este momento Porque se paró mucho la administración Y ahora se ha reactivado Y ahora hay, por un lado, turno libre Promoción interna Los procesos de estabilización, consolidación Y la funcionalización que permite al personal laboral fijo Pasar a ser funcionario Con lo cual, en este momento Es un momento único en la administración Por todo ese volumen Que cada uno tiene su camino Ya hemos visto que este año La oferta público de empleo Es de casi 45.000 plazas En diversos cuerpos de la administración Es decir, que debe haber Muchísima gente optando a esos puestos de trabajo Sí, una de las cosas muy importantes Y es una de las cosas que agradezco Haber podido venir hoy Es que estamos en un momento de cambio En la administración Relacionado con los fondos de recuperación Va a ir cambiando el modelo de empleo Al Estado Y luego al resto de las administraciones públicas Y por otro lado Esta oferta de empleo público Es efectivamente La mayor que ha habido En la historia del Estado Y que probablemente habrá Porque aparte Va a aglutinar Lo que estaba pendiente Que no se ha convocado Por la pandemia La pandemia ha producido Mucha ralentización O sea, hay gente Que no podía ir a los exámenes Nada más que él Con la mascarilla Con unos protocolos muy duros Ahora Se va a sacar No solamente esta oferta Sino Todo lo que quedaba pendiente Anteriormente Con lo cual es Una oportunidad Histórica La verdad es que su manual Es muy completo Acerca del antes El durante y el después Porque incluso Ayuda a elegir A qué plaza voy a opositar Claro Es que una de las cosas Es que A ver Hay dos pruebas Que son troncales Una son los cuestionarios Tipo test Que evalúan Desde enfermería Auxiliar administrativo Justicia Yo lo que hablo Es de la técnica De la parte procedimental Y luego Todas las especialidades A partir de niveles C1 Y desde luego Los A2 Los A1 Los que hablamos Que requieren Una licenciatura Tienen que Hacer un caso práctico Del temario Entonces yo le explico A Ali Lo que es un caso práctico Y le facilito Una serie de herramientas Que puede aplicar Desde ya Porque lo que Es muy complicado Ahora Una de las cosas Que va a hacer el Estado Es agilizar los procesos En la nota de prensa Que ha publicado La señora Montero En el Ministerio De Hacienda Y Función Pública Indica que se quiere Dejar convocado Todo para Finales de año Y además Que se cambia El modelo De manera Que la gente Se va a examinar En un plazo Muy corto Máximo Tres meses Y si tiene Varias pruebas Máximo De 45 días Entre una y otra Con lo cual Los procesos Selectivos Se van a cortar Muchísimo Porque Entre unas cosas Y otras La administración Se está jubilando Muchísima gente Entonces Necesita que se incorpore La gente No puede esperar Un año y medio Dos años A que se incorporen Los aprobados Con lo cual Estamos en un momento De cambio Usted da muchísimos consejos En el libro Y entre otras cosas Pone mucho el acento En que hay que saber Gestionar el estrés Hay que descansar Y dormir adecuadamente Al menos Siete horas diarias Sí Efectivamente Una de las cosas De las que hablo Es que el constancio Cuando opositas Va en progresión ascendente El esfuerzo físico También Si además Uno tiene que compatibilizar Familia Cargas familiares Y un trabajo Hay que compaginar Y el estrés Hay que gestionarlo Porque si no Hay gente Que termina perdiendo el pelo Se divorcia Mucha gente Es decir Los efectos Colaterales De las oposiciones Son letales Son muy grandes Claro Porque es que hay gente Que termina a las 2 de la mañana Estudiando Y levantándose a las 6 de la mañana Para incorporarse A un puesto de trabajo Eso es un día bueno Pero una semana Un mes Dos meses Es devastador Bueno Incluso les da usted Orientación Acerca del tipo de alimentación Que deben seguir Durante todo el proceso Si hay una serie Hay una serie de alimentos Que son recomendables Hay que ayudarse Porque Yo cuando aprobé Volumicé Todo lo que tenía Y era un metro y medio Lineal Entre material Leyes Supuestos prácticos Y material informático Y cuando lo vi así Un metro y medio Lineal Dije Y todo eso ha pasado Por mi cabeza Todo eso había pasado Por mi cabeza Con lo cual Lo primero que recomiendo Es Ayúdate a ti mismo Y luego a partir de ahí Ponte a la tarea O sea Hay muchas cosas Que uno puede hacer Para autoayudarse Hay que comer aguacates Y alcaparras Y evitar la margarina ¿Por qué? Pues una de las cosas Es que hay que estar muy sano Cuando uno oposita Porque Esto va a trabajar muchísimo No hablo de los que tienen Pruebas físicas Que eso ya tiene otro enfoque Muchos tienen nutricionista Preparadora Hay gente que Sino que hablo Del que prepara temarios O sea Los que hacen pruebas De sentarse Delante de un tribunal No que van a correr Los 100 metros lisas Hay que Hay que Hay que Hay que alimentarse Muy bien Y ayudar A tu cabeza Porque Hay oposiciones Que llegan A 8 horas De preparación de área Primera recomendación ¿Apuntarse a una academia O prepararse solo? A ver Hay diferentes Yo en el libro Hablo de eso Hay preparaciones Que yo las haría O sea Yo en este momento No prepararía Si volviera 20 años atrás Yo empecé con academia Sobre todo Primero Por las herramientas ¿Vale? Normalmente Muchos de ellos Son funcionarios públicos Y hay que centrar La información Es decir Yo no prepararía Oposiciones Sin academia O sin preparador Lo que sí que es verdad Que hay preparadores Muy especializados Que centran Determinada oposición Por ejemplo Correos Por ejemplo Inspector de trabajo O lo que sea Eso te permite Centrar Un camino Adecuado Entonces Hay preparaciones Que a nivel de C1 Prácticamente Incluso los A2 Que lo que hay Son preparadores ¿Vale? Luego hay academias En las principales Que hay en Madrid Que preparan Todos los grupos Altos ¿Vale? Inspección de trabajo Intervención Letrados O sea Que depende De que Ahora yo Desde luego En este momento Si alguien Lo conociera Ahora me dijera ¿Prepararía solo? Yo le diría Que no Y no es un tema De coste económico Que lo es Es que hay que Centrar ¿Vale? Y con la competencia Que le estoy diciendo Un millón Más o menos Que hay ahora Ayúdate ¿Vale? Porque lo otro Es Es verdad Que hay pruebas Que se puedan Y de eso hablo En el libro Hay pruebas Que a lo mejor Uno puede preparar Solo Pero todo un proceso Selectivo Solo Yo no lo recomendaría ¿Y a qué se refiere usted Cuando le dice Al opositor Tú solo necesitas Una silla Que una de las cosas Que hay que convencerse Es que Tú puedes aprobar O sea Una de las máximas Que yo creo Y en el fondo Transpira el libro Es Tú tienes que creer Que puedes aprobar Y luego hacer el camino Para ello ¿Vale? Es decir Si yo hubiera sabido Que yo iba a aprobar Una oposición Que íbamos 275 Yo me hubiera paralizado Pero yo lo que pensaba Solamente era Quiero sacar la plaza Y hice El camino para ello Entonces hay que interiorizar Eso Que me dijo a mí Una formadora De una de las principales Academias Que está en estos relatos Con diferentes situaciones Es Tú solamente Tienes que creer Que Necesitas tu silla Y haces el camino Y la preparación ¿Hay técnicas de estudio? Sí Hay muchas cosas Por eso El libro Es un libro Preconvocatoria Es decir Son tantos los factores Que te pueden ayudar Y tantos Que los que te pueden Dejar fuera Cuidado Es que aquí Por ejemplo El otro día Veía que se han presentado 80 Para 80 plazas De inspección De trabajo Del Estado Un cuerpo fundamental Han aprobado 35 Una cosa es decir Yo quiero ser un grupo a uno Y otra cosa es poder ser a uno Por eso yo en el libro Aparte le traigo ejemplo Le traigo preparaciones completas Para que sea un punto de partida Es decir Que no digas Vale Yo quiero ser inspector de trabajo Vale Pero ¿Qué te va a significar Ser inspector de trabajo? Yo Por eso Está todo muy trabajado Para que alguien Le ayude a tomar decisiones Bueno Y no solo eso Incluso ha inventado Juegos que le permiten A uno auto evaluarse Para saber lo que va aprendiendo ¿No? Sí Porque una de las cosas En nuestro compromiso Con la Unión Europea En el plan de recuperación De transformación Y resiliencia Se ha hecho un análisis Por el Estado Con las planas mayores De los funcionarios públicos Y lo que se va a hacer Es Va a cambiar el modelo Se van a cortar Los procesos selectivos Menos prueba Cuestionario tipo test Caso práctico El libro tiene Dos dosieres Dedicado a ello Y una de las cosas Es que quiere la administración Que uno demuestre Que puede hacer Lo que yo estoy haciendo En este momento Que jamás pensé que haría Es ser capaz de hablar Ser capaz de dialogar Con tribunal Y algo que va a ser Cada vez más importante En este modelo Que se ha presentado A Bruselas Y es un trabajo conjunto Con el Estado Y con las instituciones europeas Es el diálogo El ser capaz de que Me pregunte Yo responda No solamente que yo sepa La constitución Se corresponde En el Estado La administración del futuro Que el Estado Tiene un plan ejecutivo 2022-2024 Lo que quiere Es que la gente Sea capaz De responder Y sea capaz De resolver Eso tiene que hacerse Delante de un político Delante de un ciudadano Delante de un jefe De departamento Que dice A ver qué ha pasado Con esto Hay que ser capaz De hablar Y de ser interlocutor Con lo cual Este modelo Por competencias Que se va a ir implantando Lo de los juegos Es fundamental Y ahora que tenemos Internet Hay que ser capaz De hablar con él O con ella Por Internet Porque tú nunca Sabes con quién Vas a tener Que hablar En la administración Puede llegar Un político Puede llegar Un señor muy enfadado A mí me ha tocado Atender a gente Que le habíamos puesto Una multa muy gorda Y el señor delante Y yo diciendo Tú tienes que ser capaz De hablar con alguien Entonces por eso Hay juegos Para que cada uno Con su temario Se ponga En la mejor situación Porque la tendencia Cada vez más Va a ser A que la administración El curso selectivo Tenga mayor Fuerza Porque en ese momento Van a ser Los propios empleados Públicos Los que van a ver La habilidad La capacidad De comunicación La capacidad De resolverse No solamente La teoría Porque la teoría Aún no se la puede preparar Sino la capacidad De ejecutar De resolver Escuchándola usted Uno entra en pánico Pensando que tiene que enfrentarse A un examen De oposición De eso Ana ¿No te parece? Da miedo Da miedo Pero bueno Alivia también Saber que hay un manual Y que puede ayudar A muchas personas Que están pensando En opositar Y sobre todo Porque creo Que son trucos Que no los explican En las academias De oposición Aunque tú has dicho Que efectivamente Es un proceso Que tienes que ir acompañado Y que es mejor También estar En una academia Pero son cosas En esa experiencia Que no suelen contar Y que tú has recopilado No tengo intención De opositar En los próximos Y después ya hay menos Y después ya hay menos Pero Si lo tuviera Me compraba el libro Debo decirlo Y me ha parecido Muy interesante Teresa Lo que has dicho Del nuevo modelo Por competencias Al que se va Porque es un poco El tipo de oposiciones Que se hacen Para la Unión Europea Que ahí todos Son psicotécnicos Y lo que se valoran Son las competencias No hay que estudiar Un gran temario No hace falta Tener experiencia laboral Sino que todos Son psicotécnicos Y la competencia Es lo que se evalúa Me ha gustado mucho Que por fin Vayamos en esa senda Sí, no, no Eso está ya presentado Forma parte Del plan de recuperación De transformación Y resiliencia Y está en ejecución O sea, de hecho Está ya En operativa Por eso El libro Es una herramienta Muy útil Porque con esta tendencia De los cuestionarios Tipos test Y los casos prácticos Es un gran punto De partida Por todo lo que le trae Al opositor No importa lo que sepas Sino que tienes que jugar Con el tiempo La respuesta Las penalizaciones Y por eso El dosier delicado A los cuestionarios Tipos test Es fundamental Para cualquiera ¿No? Luis ¿Me permite Tradiciones son femeninas Masculinas O no tienen género? Yo creo que En estos momentos En este país No, en esto Yo miro todos los datos De las redes sociales Los Bueno El 60-70% De la administración Somos mujeres En algunos sectores Como en sanidad ¿Vale? Llega a ser el 70 O el 80 Y yo creo que En el perfil opositor En torno al 60% 70% Así como ratio general Es mujer Bienvenido Y la segunda pregunta Sánchez Porque es nuestro presidente Pero cualquier presidente ¿Nos querría A todos funcionarios? No, no A ver Yo vengo del sector privado Y tengo la suerte De haber visto Los dos mundos Creo que por un lado Tenemos que generar riqueza Y por otro lado Siempre tiene que haber Una serie de empleados públicos Que gestionen Los servicios sanitarios La educación Pero claro Hay que tener de todo Es decir Yo Me pasé al sector público Más que nada Para poder ver a mi hija crecer Tenía un puesto muy bueno Tenía un muy buen sueldo O sea No fue una decisión De decir Bueno Era Quería hacer Otro tipo de vida Pero tenemos que generar Economía Y tenemos que generar riqueza Eso está así Teresa Cuénteme ¿Es verdad el mito ese De que los funcionarios Llegan al puesto de trabajo Dejan la chaqueta Y se bajan al por el bocadillo A tomar café Que nunca están Que trabajan poco Que tratan mal a la gente ¿O es solo un mito? Que se utiliza para los chascarrillos Yo Ya lo digo Yo he intentado siempre Yo he trabajado muchísimo Yo he trabajado en todos los sectores Sanidad Educación Carreteras Dirección general de la mujer Y yo he trabajado Yo personalmente He trabajado muchísimo Ya cada uno Yo no me da tiempo A ver a los demás Y bueno Y ahora en el trabajo En el consorcio de transportes Es un trabajo muy delicado Es gestión de presupuestaria económica Y es trabajo delicado O sea Yo no ¿Quieren ustedes convertirse En funcionarios públicos? ¿Quieren opositar? Aquí lo tienen ¿Cómo opositar? De Teresa Galvez No es un libro para leer al uso Es un libro para emborronar Para ir rellenando casillas Para poner un tique En los capítulos Que ya he leído Para decir Esto si me lo propongo A ver si lo he conseguido Es un compañero De estudio De trabajo Y hasta de forma de vida Mientras dure toda una oposición Teresa Muchísimas gracias Por ayudarnos A ganar oposiciones O al menos A sobrevivir al intento Muy bien Que sea un éxito el libro Y me imagino Que su mayor satisfacción Es cuando alguien le dice Que habiendo utilizado Ha ganado las oposiciones Sí Lo que sí que hay una cosa Que el libro Se puede adquirir A través de mi página web O de la editorial Autografía ¿Vale? Editorial Autografía O la página web De Teresa Galvez Sí Pues ya lo saben Búsquenlo Si tienen intención De opositar A mí se me están pasando Las ganas Teresa Muchísimas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias Ana Isabel Ruiz Por haber estado Con nosotros Gracias Gracias Almudena Negro Por acompañarnos Muchas gracias Luis Magal Un día más Por acompañarnos A ti Javier Gracias también A todos ustedes Por haber estado Un día más Con nosotros No se vayan lejos Quédense ahora Con la película Pero disfruten Que pasen un magnífico Fin de semana Cuidado Si inician ustedes Las vacaciones Cuidado en la carretera Porque lo importante Es llegar Ya lo saben Nosotros Les esperamos el próximo lunes Aquí En Los Intocables Nos vemos en el próximo lunes Gracias.